Calamoch acoge este fin de semana el Campeonato de España de Rally de Tierra y Todo Terreno. Será el primer rally comarca del Giloca. Huelga de educación secundada por los alumnos del IES Valle del Giloca y también por los profesores. Y hoy apoyamos desde este informativo a todas las personas que padecen la enfermedad del cáncer de mama. El bailador de nuestra plaza porta un gran lazo rosa.